Bueno, estamos con Denis Gailard. Denis Gailard es el embajador de Francia en Bolivia. No es la primera vez que visita la nueva televisión universitaria, no es la primera vez que visita nuestro programa, ya lo hizo anteriormente, pero lo volvimos a invitar porque este próximo 14 de julio se celebra el Día Nacional de Francia y nosotros nos adelantamos para festejar a este hermoso país. Bienvenido embajador, ¿cómo está? Muchas gracias, muy feliz de estar una vez más aquí con usted y compartir este momento, claro, estamos preparando el Día Nacional y es una fiesta que queremos compartir con todos. Gracias embajador y tenemos un menú pensado en usted, porque yo sé que se ha declarado un admirador y amante de Bolivia y de nuestra gastronomía también. Claro, y felicitaciones a la chef que tuvo ese éxito en Lima y que va a tener éxito mundial ahora. Claro que sí. Oscar. Bueno, bueno, hoy tenemos una delicia que solo lo puede tener el Palacio de Lapin y para eso le hemos invitado a Milenka, la gerente cara, que nos explique en detalle. ¿Qué tenemos hoy en la mesa de Casimira? Buenas tardes, querida Casimira. Bueno, el Palacio de Lapin aquí nuevamente presente. Les hemos traído un exquisito y delicioso pique, pero hecho paseño, o sea, pique paseño realmente. Bueno, hacerles la invitación nuevamente al Palacio de Lapin para que vengan a disfrutar este fin de semana para cada uno de nuestros platos. Tenemos chicharrón, vamos a tener el Super Lapin y como ya es costumbre y tradición, el Palacio de Lapin nunca se queda atrás. Les quiere felicitar a todos los paseños para este feriado y tiene grandes promociones. Los días lunes vamos a estar con el escabeche mixto 2x1, el día jueves de fideuchos igual vamos a estar con 2x1, las supercaras los días viernes. Les esperamos. Estamos en la avenida Bush, esquina Honduras, frente al surtidor Cantuta y en la zona sur, en la calle Ignacio Cordero, en la final 21 de San Miguel. Bueno, quería hacerle un recuerdito al embajador, ¿no es cierto? Exactamente, le hemos traído un pequeño recuerdo, pero realmente del Palacio de Lapin para que sea de agrado de usted. Bueno, ahí está, un pequeño souvenir del Palacio de Lapin. Ahí está. Bueno. Le esperamos. Gracias. Y obviamente, como debemos decirlo, bon appétit, Monsieur Gallard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, y seguimos con Casimira. Muchas gracias. Francia, ay, hermoso país, lleno de historia y uno de los más antiguos de Europa. Claro, claro. Nuestro país, claro, se hizo poco a poco, como todos los países que se constituyen, pero fue centralizado bastante temprano y vamos a decir que en realidad la Francia existió a partir del siglo XII, es el siglo XIII como Estado, Estado centralizado, con París como capital. Y eso tiene una historia muy fuerte que continúa hoy día también, porque somos un miembro importante de la Unión Europea, así que somos muy felices de poder tener este recorrido histórico que podemos compartir también con muchos países. Por supuesto, además que los franceses se han destacado a través de los años, a través de los tiempos, por sus personajes en la política, en el arte, también hay que decirlo en la ciencia. Sí. No, hay muchos que podemos nombrar, empezando por Napoleón Bonaparte. Pero claro, es uno más importante y tuvo un papel muy importante también en la historia del principio del siglo XIX. Pero me gustaría a lo mejor citar un científico que no está muy conocido en Francia, pero que es muy importante en Bolivia, que se llama Alcide d'Orbigny, que fue el científico francés que hizo conocer Bolivia, sus riquezas biológicas, patrimoniales. Él vino aquí para pasar unos meses y se quedó varios años en la región de Cochabamba y ese científico trajo a Francia muchas informaciones sobre Bolivia y fue la primera vez que se hablaba de Bolivia como país de riqueza, de mucha biodiversidad y él tuvo un papel muy importante. Así que un científico como él, y es el nombre que fue dado al liceo francés también de La Paz, que se llama Alcide d'Orbigny, es un científico como él, realmente creó uno de los lazos muy importantes entre Francia y Bolivia. Sí, ¿no? Y la gastronomía. Y la gastronomía, tanto, pero habría que hablar de cada región de Francia. Eso quería decirle porque cada región tiene su cocina especial. Pero claro. A ver, algunas que... En el este, en Al-Azhar, Strasbourg, hay la chucrut, que es un plato especial con salchichas, algo bien, bien bueno. ¿Con chucrut? Chucrut, claro. Claro. Se ve con cerveza. ¡Ay, qué rico! Si usted va al oeste, en Bretagne, ahí se toman los panqueques, les crêpes, que se pueden comer azucaradas, pero también saladas. Si usted va en el sur, va hasta Marseille, allá encuentra la sopa de pescado, la bouillabaisse, que es una cosa muy deliciosa. Así que puede encontrar en todas las regiones de Francia todo lo que usted puede... Hay que hacer la vuelta de todo el país para saborear todos estos platos. Y sus vinos, también famosos mundialmente. Y los vinos, Bordeaux, Bourgogne, Alsace, variedad, gran variedad. Pero estamos muy felices de ver que en Bolivia ahora hay también muy buenos vinos en la región de Tarija, también un poco en Santa Cruz. Eso es una complicidad. ¿Verdad? Y en Francia hemos ganado premios, ¿ah? Sí, sí, sí. Aranjuez ha ganado premios en Francia. Y hay una cooperación entre la región de Tarija y la región de Bordeaux en Francia, así que realmente hay lazos importantes. Somos países hermanos. Pero claro, claro. No cabe duda. Y yo lo decía al inicio de la entrevista, usted se declaró un enamorado también de Bolivia en varias oportunidades. Se confirma día después día. Más enamorado hoy que ayer y menos que mañana. Día que se enamora más, ¿no? ¿Ya conoce parte del país, embajador? ¿Le ha tocado viajar? Sí, sí, sí. Trato de viajar lo más que puedo. Tengo todavía muchas cosas que descubrir, pero fui claro primero en principales ciudades donde tenemos alianzas francesas, en Santa Cruz, por supuesto, donde ya fui unas seis o siete veces. En Sucre, que es un encanto, que es mi, ¿cómo se dice en francés? Uno de sus favoritos. Como Shushu, por el momento, porque es una ciudad realmente donde se puede disfrutar el tiempo, caminar, pasearse. Con mucha historia también, ¿no? También con mucha historia y tenemos... ¿Y Potosí conoció, embajador? Potosí no todavía. Eso tiene que ir. La próxima vez que... Le va a encantar. Me va a encantar. Y Tarija. Tarija. Y Cochabamba. Cochabamba, ya fui varias veces. Y bueno, le empezaría a nombrar. Tengo tres años aquí, así que tengo un programa. Tiene tiempo. Vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a hablar de cómo está la Francia de hoy. Lo positivo, lo negativo. ¿Qué desea el embajador para su país? Acuérdenos. El embajador de Francia en Bolivia nos visita, Antenis Gailar. Nuevamente, gracias por acompañarnos aquí. Y él me dice, me siento en casa. De verdad, aquí en la nueva televisión universitaria nos sentimos felices de tenerlo nuevamente. Estábamos hablando, lógicamente, de Francia, que el domingo va a estar de aniversario. ¿Cómo está la Francia de hoy, embajador? En lo positivo y en lo negativo también. En la Francia de hoy, la Francia está pasando a vacaciones y el día de la fiesta nacional siempre es un momento de felicidad, de encuentro. Hay bailes populares en todas las ciudades. Hay desfiles, un gran desfile sobre los campos de liceo. Hay también una gran oportunidad de muchos encuentros de bailes en todas las regiones de Francia. Pero estamos terminando un año que fue un poco difícil en Francia, como usted lo supo. Sí, muy duro. Hubo muchas manifestaciones de los chaletos amarillos. Los chaletos amarillos. Y hay que hablar de eso. Porque hubo una voluntad de la gente de hacer entender que había algunas personas en Francia que estaban en una situación muy difícil, con dificultad de trabajo, dificultad de no poder ir hasta el fin del mes para pagar lo que tienen que pagar. Y hubo una expresión bastante fuerte durante todo el año. El incendio. Hubo también un otro elemento que fue un elemento dramático del incendio de la Nostradamus de Paris, que fue un momento muy triste, no solamente para Francia también, porque realmente tuvimos testimonios de todo el mundo. Así que este año fue un poco difícil, pero ahora se está calmando un poco el asunto. Hubo decisiones tomadas por el gobierno para dar más posibilidades a la gente que estaba protestando durante todo el año. Así que la situación está un poco más calma. La Francia está teniendo ahora la presidencia de lo que se llama el G7, los siete países, los más importantes del mundo. El grupo de los siete, ¿no? Sí. Y va a haber una cumbre del G7 en Francia en agosto, en Biarritz, sobre la costa atlántica. Así que el tema que fue elegido es el tema de la igualdad. Lo que es muy importante es cómo tratar de compartir más la riqueza, porque en este momento, en el mundo, se ven más ricos y más pobres. Y creo que realmente eso se puede estallar en la sociedad. Y hay que hacer mucha atención para que haya una… compartir mejor la riqueza y el crecimiento. Así que es el tema de esta reunión del G7 y va a ser un tema importante, claro, para discutirlo. Bueno, ¿y todo listo para celebrar el Día Nacional de Francia, embajador? Sí, sí, sí. En Francia, claro, se prepara. En Francia, claro, pero aquí también, ¿no? Pero aquí también, aquí también lo vamos a festejar un poco en adelante, el 12 de julio, porque el 14 es un domingo, es un poco complicado de organizar. Pero vamos a… y este año voy a hacer una cosa un poco especial, vamos a festejarlo aquí en La Paz, pero el día siguiente, el 13, voy a ir a festejarlo en Santa Cruz, y el día siguiente, el 14, voy a ir a festejarlo en Cochabamba. Me parece. Así que hago la vuelta total de las fiestas. Que va a estar en todos lados. Sí, 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 un gran placer. Embajador, qué lindo, y por adelantado, felicidades a través suyo a su bellísimo país. Muchas gracias. Y a su gente maravillosa. Muchas gracias, realmente. De verdad, con todo cariño. Salud. Salud, santé. Por mejores días para Francia y para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto. Amigos, nos despedimos y los dejamos con el noticiero del mediodía. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.